Hola, buenos días, presidenta. Jaime Ruhl para El Rojo Vivo, en directo para La Sexta. Quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, dado que después de que no se abordara el tema, tanto ni en la Comisión de Salud Pública ni en la Comisión Interterritorial, finalmente se va a permitir la celebración de toros este próximo domingo, 2 de mayo. Pero a pesar de que esta realización de la corrida se pueda realizar, no le preocupa que se puedan llevar a cabo estas aglomeraciones en la Plaza de Toros de las Ventas, teniendo en cuenta la recomendación que hizo la ministra de Sanidad, que la unidadarias, que la elevada incidencia que tenemos hay que tener especial cuidado y celo con estas aglomeraciones en recintos como esta Plaza de Toros. También quería preguntarle, porque ayer dijo que no es equidistante con Vox y con Podemos, porque considera que en Vox no está viendo las barbaridades que sí ve en Unidas Podemos. ¿Se puede considerar esto que está llenando el camino para un futuro pacto o, al menos, que le apoyen en su investidura? Y, sobre todo, ¿considera esto que es una divergencia respecto a la línea de la dirección de Génova, en el que ya Pablo Casado en el Congreso de los Diputados dijo que había que establecer unas líneas muy claras que no se podían cruzar con Vox? Muchas gracias. A ver, por un lado, yo creo que la ministra lo que debería hacer es ocuparse de la cepa india, ya que llevamos semanas diciendo que teníamos este problema sobre nosotros. Semanas no sé, pero días, desde luego. Yo recuerdo que desde la pasada ya lo estuve advirtiendo. Y creo que deberían dedicarse más a esto. Y el ministerio, los distintos ministerios y, en concreto, el Gobierno de España, olvidarse tanto de la campaña en Madrid, porque no hay día que algún ministro o vaya a algún municipio de la Comunidad de Madrid a hacer campaña o utilicen las instituciones para remeter contra el trabajo que estamos aquí realizando. Teniendo en cuenta que es un ministerio vacío, que no tiene comité de expertos y que no tiene rumbo, a lo mejor lo que tiene que hacer es escuchar a los expertos en Madrid que con seguridad, con precauciones y con inteligencia permiten que, por ejemplo, vuelva una tradicional corrida como es la Goyesca del 2 de mayo, que es muy importante para los ciudadanos, para los que les gustan los toros, en libertad y que agotó las entradas en muy poco tiempo. ¿Y por qué se agotaron las entradas en muy poco tiempo? Aparte de porque llevamos mucho tiempo sin este tipo de festejos y porque es una tradición que está arraigada en la primera plaza de toros del mundo, es porque tiene un aforo muy limitado. Al final es un aforo del 40% donde no puede haber más de 6.000 localidades vendidas y, por tanto, y teniendo en cuenta los accesos de la propia plaza, está garantizado que un espectáculo de esta magnitud, con esos espacios abiertos y con esas entradas, las personas que vayan allí a disfrutar estén, insisto, en las mejores manos. No hay problema por ir a ese festejo, hay garantías. Y, además, el que conozca un poco cómo funcionan las ventas sabe que, con tantos accesos, sin barras, sin espectáculos al aire libre, es decir, pues en una situación intermedia este espectáculo se puede celebrar con total seguridad. Sobre… Podemos intentar entrar en campaña, está en caída libre y lo que intenta es mover el espantajo de los odios, etcétera, pero es que los únicos que odian son ellos. Por eso yo digo que en ese sentido no puedo irse de aquí distante. Yo no he escuchado al resto de los partidos hablar de la guillotina, de los escraches, de reventar cajeros, pegar a policías y guardias civiles o reventarle también, por ejemplo, los escaparates a los comerciantes en Madrid o en Barcelona que con sus impuestos levantan cada día a sus familias y a sus empleados. Quien habla siempre de la violencia, quien parte de la violencia, es Pablo Iglesias. Por eso no puedo ser equidistante en ese sentido. Ahora bien, yo como veo que ya encajamos el final de la campaña y mi candidatura está concitando tanto apoyo, intentan ahora mismo con el asunto de Vox una y otra vez buscar esos miedos a ver si activamos a una izquierda moribunda en Madrid. Yo no soy Vox, yo le deseo lo mejor a cada candidatura, yo tengo mi propio proyecto, yo aspiro a aglutinar una amplia mayoría para un proyecto que tiene muy claro lo que necesita Madrid para los próximos años y las etiquetas se las dejo para quienes necesiten ponerlas para dividir y para enfrentar. Yo no estoy en ello, ni tampoco estoy en las elecciones generales, ni estoy en la política nacional. Yo soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo aspiro a representar nuevamente a los madrileños en Madrid y, por tanto, la estrategia que en este caso merece atención y ser escuchada es la mía. Y luego los siguientes escenarios ya se verán. Creo que enfrentarse a estas urnas con total humildad, saber exactamente quién nos ha votado y por qué, interpretar en qué situación política, social y económica nos encontramos y el futuro no está escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!